Bienvenidos el capítulo a revisar es el medio plazo el objetivo es analizar porque en el medio plazo la economía acaba teniendo el mismo tipo de cambio real y el mismo nivel de producción real para ello vamos a revisar tres temas la demanda agregada en un sistema de tipos de cambio fijos el equilibrio a corto plazo y a medio plazo y los argumentos a favor y en contra de la devaluación revisando el primer tema vamos a determinar la relación que tiene la demanda agregada la forma que tiene es que está en función del tipo de cambio real del gasto de gobierno y de los impuestos con la primera variable su relación es negativa en la segunda es positiva y con la tercera nuevamente es negativa como ya lo habíamos visto anteriormente ahora si vamos a determinar qué diferencias hay entre la función de demanda agregada en una economía cerrada y en una economía abierta como pueden ver las ecuaciones la diferencia es que en la primera existe la relación con la demanda real de dinero mientras con la segunda existe la relación con el tipo de cambio real ¿cuál es la razón fundamental de esta diferencia? en la primera el banco central puede controlar la oferta monetaria y puede alterar el tipo de interés e influir en la producción mientras que en la segunda con tipos de cambios fijos y movilidad perfecta del capital el banco central ya no puede modificar el tipo de interés que viene determinado por el tipo de interés extranjero por lo tanto la primera conclusión es que en un sistema de tipos de cambio fijos el banco central renuncia a la política monetaria como instrumento esa es la razón fundamental por la que la cantidad de dinero ya no aparece en la relación de demanda agregada en una economía abierta otra conclusión que podemos sacar es que la relación de demanda agregada implica la existencia de una relación negativa entre el nivel de precios y la producción aunque el signo del efecto que produce puede ser el mismo en el nivel de precios en la producción sigue siendo el mismo bajo la siguiente vía en primer lugar en la economía cerrada el nivel de precios afecta a la producción a través del efecto que produce la cantidad real de dinero y a su vez en el tipo de interés en una economía cerrada con tipos de cambios fijos en cambio el nivel de precios afecta a la producción a través del efecto que produce en el tipo de cambio real el segundo punto a revisar entonces ahora es el equilibrio a corto y a mediano plazo en la figura inicial tenemos un equilibrio en el corto plazo donde la oferta y la demanda agregada determinan en su cruce el punto de equilibrio en A si se dan cuenta el punto de equilibrio en el punto de equilibrio el nivel de producción está por debajo del nivel de producción a su nivel natural eso que implica que cuando incrementa el precio provoca una apreciación real y disminuye el tipo de cambio cuando está en el nivel de ingreso la demanda agregada tiene pendiente negativa un incremento de la producción provoca un incremento del precio y por lo tanto la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva pero esto no ocurre en el largo plazo como lo vemos a continuación el ajuste en un sistema de tipos de cambio fijos hace que la curva de oferta agregada se mueva hacia la izquierda por la siguiente razón cuando el tipo cuando la oferta agregada se mueve hacia la izquierda se desplaza en un sentido descendente provocando una disminución del nivel de precios por lo tanto genera una depreciación real y un incremento de la producción en este punto la producción llega o alcanza su nivel natural el proceso concluye entonces cuando el nivel de producción anterior igual al proceso o a la producción en su nivel natural pasamos del punto a a un punto b de equilibrio finalmente vamos a ver los argumentos a favor y en contra de una devaluación por qué es importante o por qué no es importante devaluar vamos a ver cómo interviene entonces el ajuste con la devaluación la premisa es que la devaluación de la magnitud correcta puede desplazar la demanda agregada hacia la derecha es decir hacia arriba desplazando la economía de un punto a a un punto c como se muestra en la figura en este punto nuestro nivel de producción ha alcanzado el nivel de producción natural la demanda agregada entonces en la de la depreciación no afecta inmediatamente a la producción inicialmente esta afectación puede ser contractiva ya que la gente paga más por las importaciones y las cantidades importadas y al mismo tiempo las exportaciones no sean ajustados qué sucede con la oferta agregada es probable que la depreciación afecte directamente a los precios se incrementa el precio de bienes importados este incremento también se aplica a la cesta de consumo lo cual es probable que lleve a los trabajadores a pedir un salario nominal mayor y esto por lo tanto obliga a las empresas a incrementar sus precios muchas gracias por su atención gracias 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 gracias